De acuerdo al informe de nuestros personeros, nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta a la cual saludamos. Llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano. Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la constitución actual. Seremos respetuosos y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica.